¿Por qué llevo mi cabello así? Porque llevo mi cabello así, por varias razones. La primera es agotamiento. La segunda es esencia. Y la tercera es verdad. Agotamiento porque desde que era niña me obligaron a tener el pelo liso. Me lo alisaron, sin contar conmigo. Bueno, la segunda esencia. Cuando uno se presenta como es, se presenta fresco. Tener el pelo así te hace sentir fresco, bacano, descomplicado. Sos lo que sos. En otras palabras, es esencia. No tienes que ocultar nada. No tienes que tener posturas adquiridas. Bueno, en este momento, como ven, mi pelito, que es muy bonito. Es abundante. Yo lo amo. Lo he aprendido a amarlo. Estoy en transición porque toda la vida tuve muchos desrices, alicer, todos esos procedimientos químicos. Y miren, en unas partes está lisito. Pero en otras ya está crespito. Miren qué bonito es el crespito. El de adentro. Entonces estoy en transición. Entonces estoy en transición.